Una concentración convocada por la plataforma Ciudadanía por la Transparencia. Una manifestación donde se pudieron escuchar algunas de las grabaciones telefónicas realizadas por la policía en el marco de la operación Brugal. Conversaciones como por ejemplo la mantenida por el concejal del Partido Popular, Ginés Sánchez, con el concejal de Albatera y socio del empresario Ángel Fenol, Javier Brú, también imputada en la trama y donde Sánchez le informa de los pasos que se están realizando en el Ayuntamiento de Orihuela sobre la adjudicación de las basuras. También los vecinos pudieron escuchar la conversación mantenida entre el propio Ginés Sánchez y el empresario Ángel Fenol, en la que estos dos tramaban un plan para extorsionar a una compañera de partido. Las conversaciones fueron emitidas mediante un equipo de música con dos altavoces. Representantes de todos los partidos políticos de la oposición municipal acudieron a esta concentración contra la corrupción. También Izquierda Unida, UPyD y el Partido Comunista de los Pueblos de España. En la concentración se vieron numerosas pancartas. Corruptos fuera ya, Orihuela huele a basura, imputados dimitir pitando. También algunas personas protagonizaron una gran cacerola al grito y quién cesa a la alcaldesa. Agentes de la Policía Nacional supervisaron esta concentración, donde no se registró ningún incidente. Alrededor de 300 personas acudieron a la llamada de la Plataforma Ciudadanía por la Transparencia, desafiando al frío y a la lluvia. Aunque es cierto que se esperaba más asistencia, los representantes de la plataforma convocante valoraron muy positivamente la respuesta recibida. Lo valoramos muy positivamente. Hemos estado muy contentos de la acogida que hemos tenido y de la respuesta de la ciudadanía de Orihuela. La portavoz de la Plataforma Ciudadanía por la Transparencia, Guadalupe Sánchez, leyó un manifiesto en el que pidió transparencia en la gestión de lo público y participación ciudadana a la hora de tomar decisiones importantes que afectan a la población. Exigimos transparencia en la gestión de lo público, fundamentalmente. Y entonces pedimos que haya unos mecanismos en el ayuntamiento que permitan esa transparencia que hasta ahora no existe. Yo estoy en Orihuela desde hace dos años. Cuando llegué se estaba empezando a gestar el reglamento de participación ciudadana. Y entonces yo estuve con otros compañeros y compañeras de asociaciones de Orihuela. Estuvimos intentando, porque primero nos presentaron un reglamento ya hecho y sobre él nos pedían aportaciones. Estuvimos haciendo aportaciones, se negociaron, nos admitieron algunas y de esto ya hace más de un año y no tenemos ninguna contestación. No sé si hay algunos concejales que si de verdad tienen interés en llevarlo a cabo y otros no o es que nos han engañado con los que nos hemos reunido. El equipo de gobierno del Partido Popular intentó días atrás boicotear esta concentración ciudadana y lo hizo, como ya les informábamos el pasado viernes, de varias maneras. Primero amenazando a los medios de comunicación con denuncias y emitíamos las cuñas publicitarias. También negando el permiso a los vehículos que publicitaban la concentración. También acusaron a los convocantes a la plataforma Ciudadanía por la transparencia de mentir y de estar totalmente politizados. Lo recordaba durante esta manifestación el pasado sábado el concejal del Grupo Municipal de los Verdes, Manuel Galluz. La concentración es que ha sido a pesar de los intentos fascistas del equipo de gobierno del Partido Popular de censurar y de contramanifestar este acto. Todos los partidos de la oposición municipal, Verdes, Centro Liberal Renovador y PSOE, estuvieron presentes en esta concentración contra la corrupción convocada por la Plataforma Ciudadanía por la Transparencia. Estuvieron pidiendo una gestión clara y también la dimisión de todos los imputados en esta trama corrupta. Una primera manifestación considero con más de 500 personas en la calle en un día muy lluvioso, en un día que hace frío, que a todos nos gustaría estar en casa un sábado y, sin embargo, la gente es consciente de lo que está ocurriendo en este ayuntamiento, el nivel de corrupción que hay. Ha sido una concentración ciudadana, no partidista en absoluto. Aquí no tiene nada que ver los partidos políticos. Es una concentración ciudadana. Como tal estamos aquí, como ciudadanos. Y quiero decir que, independientemente de lo que diga la justicia cuando se pronuncie, estamos en nuestra obligación y tenemos el derecho de decirles a las personas que están ahí, a las que hemos puesto para que gestionen y para que gobierne este municipio, que ya está bien, que ya está bien. Que todos hemos leído, todos hemos oído, todos hemos visto y tontos no somos. Que se vayan a casa, que es donde mejor pueden estar, y que respondan ante la justicia cuando ésta lo requiera. El día nos acompaña, evidentemente, todos lo estáis sufriendo. Y, bueno, pues esto yo, en principio, nuestro grupo lo valora como un movimiento ciudadano, esperemos que no sea el último, de reacción frente a determinadas, sobre todo, actitudes, más que comportamientos que también, sobre todo, ante determinadas actitudes, de inactividad completa y de indiferencia ante hechos evidentes, de presunta corrupción política y, sobre todo, y sin presunta, de actuaciones políticas absolutamente indefendibles. Yo creo que los ciudadanos, cada vez más, están tomando conciencia de que basta ya que esto no puede ser así. Mi partido político ha estado aquí, como no representado, por afiliados y por cargos públicos, igual que otros muchos partidos que no tienen representación municipal, y, simplemente, como ciudadanos, pues mostrando también, en este caso, no en el pleno, sino en la calle, pues nuestro sentir, que ya hemos repetido incansablemente. En definitiva, y para concluir, es una muestra de manifestación espontánea, se crea o no, de una plataforma independiente ante determinadas conductas que está sufriendo. Valorar positivamente la respuesta del pueblo de Orihuela, que, pese al día que hace y pese a las trabas, a la mordaza puesta por Mónica Lorente y sus concejales a la publicidad de esta convocatoria, ha respondido, ha acudido a esta convocatoria ciudadana, que, en el fondo, es el pueblo de Orihuela quien tiene que dar la vuelta a estas actitudes corruptas dentro de la administración local. Los políticos podemos debatir, discutir, proponer e intentar, por los cauces de los que disponemos, intentar cambiar estas circunstancias. Pero es el pueblo, eso es la gente, la gente que ha acudido hoy aquí, la que tiene que demostrar que están contra la corrupción, contra determinados comportamientos y actitudes que, en política, no son permisibles. También asistieron a la concentración representantes de partidos políticos que no cuentan con representación municipal, como es el caso del Partido Comunista de los Pueblos de España, Izquierda Unida o UPyD. Todos consideraron necesario reivindicar el basta ya y pedir al pueblo que no permita abusos políticos. Vemos muy positiva la propuesta de Ciudadanos por la Transparencia, de hacer esa convocatoria en una plataforma ciudadana, pero, bueno, la realidad es que, bien, ha sido una respuesta no lo deseable, por lo menos por nuestra parte, ante el tema grave de la situación que hay. O sea, el pueblo tiene que empezar a tomar más conciencia que si el pueblo no se moviliza, pues no vamos a acabar con esta situación. Y es el pueblo, ya no es ningún partido político ni ninguna plataforma en plan individual. Tiene que ser el pueblo el que empuje a que se produzca el cambio. Y la labor es eso, que el pueblo se vaya concienciando y de que el pueblo se vaya organizando. Y, vamos, sin el pueblo de Orihuela, pues, vamos, seguiremos con la misma situación. Por eso, ahí estamos, seguiremos en la lucha diaria, convocando más concentraciones. Pero, vamos, lo fundamental de ello es que tiene que ser el pueblo el que empieza a organizarse y tiene que ser el pueblo el que empieza a movilizarse. Yo creo que este tipo de actividades es necesaria, porque lo que hace ver es que la ciudadanía ya está cansada y quiere transparencia y quiere que no haya corrupción en ninguno de los escalafones de la política. La Plataforma Ciudadanía por la Transparencia ha valorado positivamente la respuesta recibida y ya ha anunciado que esta es solo la primera de las manifestaciones contra la corrupción que se van a celebrar en el municipio de Orihuela. Ahora quieren celebrar manifestaciones y concentraciones en las pedanías oriolanas.